Bueno, yo estoy de acuerdo en que sea obligatorio porque hay muchas personas que piensan que no se van a enfermar o que la vacuna es un veneno o algo. Yo estoy muy de acuerdo porque así el país avanza, podemos salir de esta crisis que nos está afectando a todos. Yo pienso que deberían ser obligatorios. No, pero eso no es porque sea obligatorio porque todo el tiempo han vacunado contra enfermedades y nadie se murió de eso. No puede ser que ahora porque estén vacunando de esto sea para matar a uno. Es obligatorio porque si se quedan en una parte sin vacunar estamos los mismos. Si los que no se han vacunado en vez me van a vacunar los dos. Yo mismo estoy haciendo horas aquí esperando que se termine esto por la tarde. Esta mes se me travió. Yo tuve que hacer una cirugía de emergencia y la salud de esta mes se me travió. Me tocaba ir ya primero de abril. Ahora tengo que parar yo termine esto por hacer mi tarjeta de nuevo. Claro, porque tenemos que vacunarnos, tiene que ser obligatorio para salir de este COVID. La única forma que se puede combatir es vacunándonos. Así yo insisto a los jóvenes que como yo, que vengan a vacunarse, vamos a salir de esto rápido. Sí, es una disposición obligatoria. Tú sabes que estamos en una pandemia donde el mundo entero está paralizado por esa terrible enfermedad, el COVID-19. Entonces no se puede tener una universidad abierta para todos si todavía la cepa de esa enfermedad está latente. Tú sabes, tú sabes, en la población. Entonces, por eso se ha llamado a la población a que se vacune en general. Entonces, por eso la universidad no ha recibido su población más fuerte que son los estudiantes, que es la materia prima, imagínate. Ya no vacunaron a todo el personal, en mayoría, a los maestros. Entonces, no vale de nada que vacunen a los maestros, a los empleados y que no vacunen a la población estudiantil. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que no es como una obligación, sino algo necesario, ya que estamos pasando momentos muy difíciles, que para nosotros poder controlar, entonces tenemos que vacunarnos. Y sí es necesario venir aquí a la universidad y vacunarnos para poder, entonces, que uno pueda desempeñarse bien nuestros estudios, porque es algo esencial. Sí, yo creo que será lo recomendable, porque de esa forma podemos salir más fácil de la pandemia y podemos estar más fácil y más unidos aquí en la universidad a la hora de coger clases. Bueno, que se vacunen para que así podamos tener la clase presencial y podamos trabajar mucho mejor.